El tiempo de ir a soñar Deja tus honguetes, ya no juegues más Que si ahora te duermes, lindo soñarás Gatito, chingón, hora de descansar Que mañana un día hermoso será Salve el señor sol, iremos al jardín Y todo el día solo jugarás Gatito, chingón, hora de descansar Quiero, chingón, hora de descansar Gatito, chingón, hora de descansar Gatito, chingón, hora de descansar Gatito, chingón, vámonos a dormir Cantaremos juntos Gatito, chingón, leeremos un cuento E historias también Pues llegó la hora de portarse bien Gatito, chingón, hora de descansar Gatito, chingón, hora de descansar Gatito, chingón, hora de descansar